Este lunes en AAM, nos adentramos en las comunidades de inmigrantes que viven en el Paraguay. ¡Añáseo! 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 Aquí me hallan más, aquí está mi familia, mis amigos. De Bolivia extraño la comida típica de allá, también a los familiares, ¿no? Los orientales, poco hablamos del español. Tenemos el tonito, se nos queda el tonito oriental. AAM, este lunes al término de Gingo, por el 13, tu canal.